En el lenguaje misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca, sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran, despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de inmota idealidad. Qué impresionada por todos tus encantos, sé cómo vio mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar. Señor, te comparo con una santa diosa, longina seductora. Cual flor primavera, ofrendándote con notas de mi lira. Con fibras de mi lira, tu encanto juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, fibras de mi alma. Tu encanto juvenil. Tu encanto juvenil. Mi. Amén. 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 Gracias por ver el video